Cuando parecía que se había disipado el efecto Draghi nos habíamos quedado con el mal sabor de boca de la sesión del jueves cuando los índices subieron con fuerza para luego desinflarse. Retomamos las alzas en esta jornada del viernes, además subidas con ganas. Continúan los índices subiendo gracias a los bancos y en el caso del IBEX 35 estamos luchando con los 9.000 puntos y queriendo alcanzar otra vez esa resistencia de los 9.100 puntos que vimos en la pasada jornada en precios de intradía. Los bancos como decimos suben con fuerza, el sector se dispara en Europa subidas de más del 5% y aquí en España están todos disparados dentro del IBEX 35 destacando especialmente las alzas en Banco Popular que sube más de un 9% y es que dicen los expertos que las medidas tomadas por el Banco Central Europeo van a beneficiar especialmente a los bancos aunque desde la Asociación de Usuarios Bancarios desde Adicae tienen dudas de que realmente estas medidas acaben repercutiendo finalmente en el ciudadano. Por lo tanto parece que vamos a acabar esta semana con buen sabor de boca. Desde el punto de vista técnico es una muy buena noticia que ya hemos retomado las alzas este viernes y vamos a prepararnos para la semana que viene que tenemos tres decisiones de tipos por parte de los bancos centrales. El lunes el Banco de Japón, el miércoles, importantísimo decisión de tipos por parte de la FED y también decisión de tipos del Banco de Inglaterra a lo largo de la semana que viene. Vamos a ver qué hace la Reserva Federal pero podemos ir olvidándonos de esa esperada entre comillas subida de tipos porque ahora mismo con lo que ha hecho el Banco Central Europeo tiene muy difícil dar este paso.